1, 2, 3 Todo está triste si no hay amor Todo es oscuro si no existe luz Todo se vuelve pequeña cuando no te tengo Cuando tú no estás Listo el color de tu pelo Arredado es tu pecho poder llamar Sabe el silencio que estás en mí Sale el universo de amores por ti Sabe que en la madrugada mi piel te reclama Cuando tú no estás Que necesito tu beso, tu cal y tu cuerpo Y tú no estás, no estás, no estás Y me sentí en la realidad Sal amado, tu soledad Y me trae el cambio de la noche En mi habitación, tú no estás Y me morizan los recuerdos De tus adentos, de tu pasión Y como un loco le habló la noche Pero tenés que, por favor Y no tengo que pensar en ti Pensar en ti, amor en ti Y sufro porque tanto no estás Amor no estás, aquí, aquí Ay, el amor Sabe el silencio que estás en mí Sale el universo de amores por ti Sabe que en la madrugada mi piel te reclama Cuando tú no estás Que necesito tu beso, tu cal y tu cuerpo Y tú no estás, no estás, no estás Y me sentí en la realidad Besar el amor en mi soledad Y me trae el ejemplo de la noche En mi habitación, tú no estás Y me morizan los recuerdos De tus secretos, de tu pasión Y como un loco le habló la noche Quiero tenerte, ven por favor Y no hago más que pensar en ti Pensar en ti, amor en ti Y sufro tanto porque no estás Amor no estás, aquí, aquí A ti Y me tristeza en la realidad Y me tristeza en la soledad Y me tristeza en la realidad Es el amor, soledad Todo está triste si no hay amor Nosotros oscuros y no existen luz Y me tristeza en la realidad Es el amor, soledad Y me estremece el frío de la noche En mi habitación Y tú no estás Y me tristeza en la realidad Es el amor, soledad Y me morizan lleno el recuerdo De tus secretos, de tu pasión Amor Y me tristeza en la realidad Es el amor, soledad Amor, amor es lo que yo quiero Amor, amor es lo que yo tengo por ti Y me tristeza en la realidad Es el amor, soledad Y me tristeza en la realidad Y me tristes en la realidad, es el amor de mi soledad Salen mis besos de amor por ti, salen mis besos de amor por ti Y me tristes en la realidad, es el amor de mi soledad Y memorizo enterro el recuerdo de tu secreto, de tu pasión, amor Y me tristes en la realidad, es el amor de mi soledad Quiero tenerte todita la vida contigo en mi corazón, amor Y me tristes en la realidad, es el amor de mi soledad Y no hago más que pensar en ti, pensar en ti, en ti, en ti Y me tristes en la realidad, es el amor de mi soledad Y dice Mi corazón desangra por ti, y sin razón te burlas de mi Voy a pensar lo malo de ti, porque mi vida tú la matas así tú es Se lo me da cuando pasas aquí, de malo como tú Eres una infeliz, imposible cambiar Tu modo de ser, lo tuyo es vanidad Que pena me da No voy a dar mi brazo a torcer, yo sé que tú me quieres Y vas a volver Y te diré Que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Y déjame en paz Y la mano arriba Sigue tu camino y no me lo que más Pero que sigue, pero que sigue, pero que sigue, pero que sigue, pero que sigue tu camino Sigue tu camino y no me lo que más Sigue tu camino y no me lo que más Vaya Vaya Vamos, vamos Música En los años 1600, cuando Efira lo mandó, la calle de Cartagena, aquella historia vivió. También llenaban esos negreros, africanos en cadena, llenaba mi tierra de esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. Un matrimonio africano, esclavo de un español, que le daba muy maltrato. Y a su negra le pegó. Pa' mí se reveló el negro, como venganza por su amor, que aún se escuche en la huelga. No le pegue a mi negra, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra. Oye, ven, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra, porque el negro se te revela. No le pegue a la negra, de español con el alma aprieta. No le pegue a la negra, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra, oye, que rico sigue en rumba. No le pegue a la negra, porque el negro, te digo, se molesta. No le pegue a la negra, de español con el alma aprieta. No le pegue a la negra, no le pegue a mi negra bonita. No le pegue a la negra, porque esa negra ahí está que quema. No le pegue a la negra, ahora sí vamos pa' allá. No le pegue a la negra, gozando rumba con picante. No le pegue a la negra. ¡Lleva! ¡Los drogones mágicos! ¡Fabroso! ¡Fabroso! ¡Agué! No le pegue a la negra. No le pegue a la negra, español con el alma te digo. No le pegue a la negra, ese negrito se va a molestar. No le pegue a la negra, y tú, 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 le pegue a mi negra. No le pegue a la negra, pero quedamos pa'lante, mamá. No le pegue a la negra, esa negrita está bien rica. No le pegue a la negra, ya. Y tú lo sabes. No le pegue a la negra. Sabroso.